¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues estoy por aquí para mostraros las pequeñas diferencias, las diferencias que yo he encontrado entre dos brumas de almohada que hemos estado utilizando en casa. Lo primero es que os voy a comentar lo que llevo en los labios muy rápidamente, lo que llevo en las uñas, porque acabo de grabar otro vídeo, ¿vale? De unas compritas que he hecho en IEARF y en Buying Coins, y ya os lo he dicho, pero bueno, os lo repito también aquí. Nada, llevo este labial líquido de Buying Coins, que es el tono 07, y en las uñas llevo el esmalte de Estatus Symbol y este esmalte de Flormar, que llevo en el dedo anular, encima del Fusia, que es el 392. Y ahora, sin más, paso a lo que es mi opinión. Bueno, pues nada, os voy a enseñar estas dos brumas de almohada que yo tengo. En la de Rituals ya la tengo terminada, y este es el segundo bote que utilizamos, de L'Occitane, y va por menos de la mitad. Bueno, diferencias de estas dos brumas de almohada. En primer lugar, vamos a empezar por el precio. El precio de las brumas de almohada, si no recuerdo mal, ahora mismo, rondan más o menos por el mismo precio, entre 16 y 18 euros. Exactamente. Os pondré los precios en la pantalla ahora mismo. Diferencias en mililitros, ¿vale? La de Rituals contiene 50 mililitros y la de L'Occitane contiene, lo diré, 100 mililitros, o sea, el doble, ¿vale? O sea que la de Rituals os sale mucho más caro, o sea, os sale por el doble de precio de la de L'Occitane. Os voy a dejar también abajo en la cajita de información un enlace directo a cada producto en sus respectivas webs. Aquí en Extremadura no tenemos ni Rituals, que yo sepa, ni lo citamos. Bueno, Rituals tenemos un stand en Bodybell, pero creo que brumas de almohada no tienen, creo, lo tengo que revisar. Hay que revisar, pero bueno, de todas maneras, yo me las he comprado, esta me la compré en la web y esta me la compré en una tienda, en Madrid, en el centro comercial. Lo diré, ahora mismo no me sale la palabra. En Sanadu. Bueno, ahora ya, una vez que os he explicado un poquito, pues nada, los precios, los contenidos y tal, os voy a comentar mi experiencia con ella. Tengo que deciros que este de L'Occitane es el segundo bote. Esta bruma de almohada contiene tres aceites esenciales y tiene un olor muy a la banda, pero no tan a la banda. Es un olor muy reconfortable, muy reconfortante, muy relajante, la verdad. Con estos tipos de productos, digamos que no es que los eches en la almohada y ya te quedas dormido o te quedas grogui, no. Vamos a ver, esto te ayuda a entrar en esa fase de relajación previa al sueño, ¿vale? Que a mí, la verdad, es que a nosotros aquí en casa no funciona. Habrá personas que dirán, esto es una tontería, como si te echas un poco de neno con la almohada. Que sí que te relaja un poquito y ya está. Bueno, para nosotros sí no funciona este producto. Esto es muy subjetivo, la verdad, y muy dependiendo de cada persona. Como os he dicho, es este el segundo bote que compramos de la marca L'Occitane. De Ritual es el primero y no voy a volver a repetir con él. Creo que hay otro aroma, que es como de naranja. Tengo que mirarlo y tengo que probarlo. Pero, claro, es que no sé cómo decirlo. Bueno, que nada, que no voy a volver a comprar el de Ritual y os voy a explicar el por qué. Yo he hecho un flis solamente con un flis en cada almohada, ¿vale? Uno para mí, otro para mi marido, cada uno son almohadas. Y con eso no vale. Y yo lo he hecho justamente antes de cuando nos vamos a meter en la cama, he hecho un flis. Con este se hago lo mismo. En cuanto pongo la cabeza en la almohada, me pringo toda la cara. ¿Por qué? Pues porque no se seca. Claro, yo no sé si es por el tipo de producto, yo creo que sí, o por el dispensador. Pero bueno, es un spray y tampoco creo que haya tanta diferencia. O sea, no es que salga este a chorro y este salga más vaporizado, ¿no? Este no se seca. Se tarda mucho en secar, entonces yo quiero algo que, según me acuesten, me ponga la almohada, la cabeza en la almohada y ya está. O sea, que no es que te lleves el aroma, no te lleves el remojón. Vale, en verano está muy bien, pero en invierno como que... no sé yo. Así que nada, ¿sabéis cómo lo he terminado? Como agua de colonia. Sí, lo he terminado por la noche, después de ducharme, te pones el pijama y te vaporizas un poco en el pijama. Y así es como he terminado este producto. Para mí es la diferencia que veo, aparte del precio, la diferencia de como bruma de almohada, a mí esta no me funciona. ¿Vale? Y ya está. Este vídeo va a ser un vídeo cortito, solamente quería comentaros eso, porque iba a hacer una entrada en el blog, pero bueno, ahora que me han puesto a grabar, tenía un ratillo y he visto los productos encima de la mesa, digo, pues ahora mismo les grabo y les cuento nuestra experiencia con estos productos. Así que nada, que sí que esta volveremos a repetir. Ya os digo que nos dura muchísimo... A nosotros un bote de este nos dura un año y lo utilizamos a diario, ¿vale? Solamente con un fleas en cada almohada, o sea, son dos fleas al día. Y ya os digo que a nosotros sí nos ayuda. Yo no sé si ya es algo psicológico, que yo creo que también tiene que ser algo psicológico, que ya es... De hecho me la llevo hasta de viaje, porque ya no soy capaz de dormir a un hotel o si me voy a casa de mi madre o de mi suegra y tal. Yo extraño como mi olor. Entonces, no sé. Yo para mí que es algo también psicológico y algo muy subjetivo, ¿vale? Habrá alguna persona que me diga ahí, pues oye, que no, que esto es... Es real, pero bueno. Ya os cuento nuestra experiencia con estos productos y nada. Solamente porque quería grabar el vídeo porque a mí me surgieron algunas dudas también cuando vi este tipo de productos. Yo creo que la primera que se lo vi fue a María, a Pórpora Porpita. Os dejo abajo en la cajita de información un enlace a su canal, por si no la conocéis. Pero bueno. Y claro, a mí, oye, pues este tipo de... A las que os gustan estas cosas, pues si ya sabéis más o menos la diferencia, pues ya podéis decantaros a la hora de comprarlo por uno o por otro. Yo os digo que económicamente sale mucho más rentable el de los Zitán y a mí por el detallito que os digo de que moja mucho la almohada, no me gusta el de Ritual. El olor, sí, el olor es espectacular. Yo no digo que no, el olor me encanta de este producto. Pero tiene ese pequeño inconveniente que a mí me echa un poquito para atrás, la verdad. A la hora de comprar. Así que nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que al final se me ha ido a 7 minutos. Yo creí que iba a ser un vídeo de 2 minutos y mirad, como siempre últimamente. Así que nada, que espero que os haya gustado, espero que haberos entretenido un ratito y nos vemos en el próximo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.